Hay uno que está en la Junta Departamental para recalificación de suelo, que está ahí en Ferrando, y que hay un proyecto, lo que nos anticiparan, realmente muy importante, que seguramente de concretarse va a generar cientos de puestos de trabajo. ¿Se ha hablado de una especie de miniciudad, puede ser? Es lo que... de eso se ha hablado, de eso se ha hablado. Los inversores y también la firma de arquitectos va a concurrir a la Junta Departamental el próximo jueves, para informar un poco de las características de eso. ¿Cuál es la información que tiene usted hasta el momento? No, no, yo he conversado dos o tres veces con ellos, conozco a los inversores, conozco a la empresa, es gente muy seria, es un proyecto muy grande, ¿no? Por supuesto que va a llevar mucho tiempo, sin ninguna duda. No es de los proyectos que se ejecutan en un año o en dos años, sino que es progresivo. Estamos hablando de edificios, estamos hablando de marinas, estamos hablando de prácticamente una miniciudad, es lo que ellos pretenden, crear con establecimientos educativos, con establecimientos de salud también, es decir, es un pre-proyecto muy completo, esperemos que se concrete. Tenemos otro proyecto de una zona franca de servicios que está presentado en el Ministerio de Economía y Finanzas, en la zona real de San Carlos, y otros pre-proyectos también de zonas francas de servicios. Hemos hablado con gente que pretende construir también edificios en la ciudad de Colonia, la ciudad de Colonia de Sacramento, hay un proyecto importante en Carmelo también, sobre el arroyo de Carmelo, y varios proyectos más. La verdad que estuvimos hablando de la historia con gente que tiene la intención de crear un parque como existe de fauna, como existe en la ciudad de Trinidad, en Flores, que sería también un aporte muy importante para el turismo aquí en Colonia. Con la casa está la procesadora de pescado, que prácticamente ya está instalada y pronta para funcionar. Ahí una inversión superior al millón de dólares, muy, muy importante. Yo acabo de hablar con el doctor Amarilla, que es el subsecretario de Ambiente, hablando de las autorizaciones ambientales que van por buen camino. Hay que pensar que tenemos a veces dificultades con el saneamiento en algunas ciudades, que Juan Acácez todavía no tiene, tiene un viejo saneamiento de Campo Mar y Saúl, que ya está fuera de época, fuera de tiempo. Entonces tenemos que trabajar en todos los aspectos porque tenemos que cuidar el ambiente, sin ninguna duda. Así que yo soy muy optimista en cuanto a que una vez que levantemos estas restricciones sanitarias, tengamos un fuerte empujón económico y que la gente vaya recuperando y creándose nuevas fuentes de trabajo, que eso es lo que queremos todos. Intendente, ¿quién va a ocupar la dirección de Hacienda después de la renuncia de la contadora de Yorzi? No, todavía no lo tenemos resuelto. Todavía no lo tenemos resuelto. Vamos a encargar al contador Ingo en este momento, provisoriamente, de la dirección de Hacienda y luego lo resolveremos. ¿Le sorprendió la renuncia? ¿Cómo? ¿Le sorprendió la renuncia de Yorzi? Sí, sí, bueno, por motivos personales, ¿no? Es una profesional muy destacada en lo que es la actividad privada y, bueno, es muy absorbente la actividad de la intendencia en la dirección de Hacienda, ¿no? Entonces, bueno, a veces hay que optar entre una cosa y la otra. ¿Se introducen más cambios en el organigrama a partir del presupuesto? No, estamos creando una oficina de inversiones que creo que es muy importante para estos temas de los cuales yo estaba hablando en este momento. Una dirección de género también, género y diversidad, donde también me parece que vamos a desarrollar actividades muy intensas. Y, bueno, tratar de que la economía se recupere. Tenemos ahora un descenso en la recaudación. Vamos a plantear ahora dentro de 15 días aproximadamente un régimen de facilidades de pago para deudores morosos que se atrasaron y ver si podemos recomponer una sana economía, ¿no? Comprendemos que... ¿Qué es lo que estamos hablando en el descenso de la recaudación? Ah, debe ser un... Sobre todo en contribución inmobiliaria, no tanto en patentes robados, sino en contribución inmobiliaria, no menos de un 10%. Nosotros desarrollamos políticas sociales de todo tipo y los aportes que estamos haciendo en este momento, en este momento de pandemia, por la Secretaría de Acción Social son muy importantes. Son muy importantes económicamente y una actividad plena con especialistas que trabajan con la gente, que atienden a la gente permanentemente. Estamos trabajando en correcta y en armonía y de consenso con el Ministerio de Desarrollo Social. Yo ayer estuve reunido, nos reunimos casi todos los días por estos temas, ¿no? Naturalmente que este invierno es un invierno muy duro. Tenemos ahí en el batallón, por ejemplo, tenemos una olla que atiende aproximadamente a 700 personas. Tenemos gente, le damos refugio a gente en Carmelo y alimentación. Hoyas populares en Colonia, las apoyamos a todas, comedores con la calle. Tenemos una intensa actividad social que tiene un costo que tenemos que absorber, porque es nuestra obligación, sin ninguna duda. Nosotros y el MIDE, ¿no? Creo que en eso, creo que exageran con eso, ¿no? No conocen la realidad. Usted destacó en su alocución precisamente la inversión pública como salida y el trabajo como desarrollo. Lo que está haciendo la Intendencia de Montevideo en cuanto al arreglo de las veredas y este plan que fue presentado en el 2002 incluso por Achugarri, ¿puede llegar a implementarse en Colonia? Porque eso también sería una salida laboral y estaría dando una solución a un problema que ya es endémico, que es veredas rotas. Entre los árboles, sobre todo en Colonia, ¿no? Que tiene el arbolado, un arbolado que está rompiendo veredas. Bueno, podemos analizarlo, sí, es una cosa que podemos analizar. Yo lo que no quiero es disminuir la inversión de la Intendencia porque tenemos en el presupuesto, tenemos obras muy importantes que vamos a ejecutar. Vamos a concluir ahora la obra de la Plaza de Toros, que tiene un costo muy grande para nosotros. Estamos afrontando ese costo y lo vamos a terminar en un par de meses, dos, tres meses, está terminada la Plaza de Toros. Ahora vamos a licitar la gestión de la Plaza. Vamos a mandar a la Junta Departamental el pliego de condiciones para la gestión de la Plaza porque naturalmente la Intendencia no la puede gestionar. Necesitamos un profesional, alguien que sepa hacerlo y que eso sea un lugar de atracción permanente. Por ahora hemos estado evaluando eso y los costos. El municipio de Carmelo va a instalar un semáforo en la esquina de 19 de Abril y Plaza de la Madre. Ahí va a instalar a costo de los fondos del propio municipio de Carmelo que en el literal B tiene fondos muy importantes. Así que anunciamos eso en Carmelo. Ayer en general, ¿se piensa tomar alguna medida respecto al tránsito e implementar más personal? Lo de ayer no fue un problema de tránsito, fue un problema de una aglomeración que no sé cuál fue el motivo, decían por el fallecimiento de un muchacho que se autoeliminó y después se armó todo ese lío que incluso hubo siete detenidos, creo que tres son menores de edad, cuatro son mayores de edad. Yo hablé con el jefe de policía varias veces y bueno, está ahora a disposición de la fiscal. La propia fiscal fue agredida, creo, según me dijeron cuando llegó allí. Así que habrá alguna determinación seguramente respecto de eso, ¿no? Pero las motos son un problema, doctor. Las motos son un problema, claro que son un problema. ¿Y el tránsito también? Tenemos miles de motos secuestradas que no valen nada y que las estamos tratando de disponer. Es un problema, claro que es un problema. Gracias. Bueno, no, yo lo conozco acá a mí desde hace muchos años. O sea, militamos juntos en Alianza Nacional durante muchos años, pero no, nunca se trató de irme a reingreso a Alianza Nacional. Claro. Al Partido Nacional sí, creo que alguna cosa está ahí. Después les adelanto, pero no quiero adelantar nada.